¿Cuándo es el 2 vs 2? 2 de la APS, el nuevo laboratorio de 2 vs 2 de Teamfight Tactics, que os llegará con la segunda versión de Chipmaker Chivache, la 11.23 y el 17 de noviembre, todo no existe para empezar a jugar a un compañero. Antes de que no me lo pidáis, claro, contad conmigo. ¿Vale? ¿Con la medida de asistencia podréis regalarle componentes de objetos, oro y demás mejoras a vuestros compañeros de equipo durante los momentos claves del juego? ¿Regalarle? Asumo que depende de quitarme cosas a mí para darle a él, ¿no? Objetos, oro y demás mejoras. Usad la runa de lealtad para que regálele campeones y los objetos que estos tengan a vuestro compañero. Campeones y los objetos. La runa de lealtad, ¿le puedo pasar un campeón? Todo el mundo consigue una al principio de la partida, pero podríais conseguir otra a través de la medida de asistencia. O sea, que le puedo pasar un total de dos campeones con sus respectivos ítems a mi compañero. Hostia, esto es loco, ¿eh? Esto es muy loco, chavales, porque si yo, por ejemplo, empiezo haciendo la transición de AP, pero resulta que yo tengo mejor camino para hacerme campeones de AD y no tengo ítems de AD, pero él sí tiene compo de AP. Yo le paso mi ficha de AP y entonces él puede quedarse con la ficha y los ítems y yo me puedo quedar con su ficha de ítems de AD. Hostia, esto es tochísimo, tío. Este set es la puta polla, tío. Vaya sacada, chaval. Si derrotáis al ejército enemigo antes de que vuestro compañero derrote al suyo, al cabo de un momento vuestros campeones supervivientes subirán al tablero a vuestro compañero a ayudarlo. ¿Ok? O sea, que yo sí voy mamadísimo. Por el hecho de ir mamadísimo, todas las teamfights voy a acabar jugando con mi compañero contra ellos. O sea, que simplemente van a subir todas mis fichas restantes, ¿no? Double Up llega a la beta el 2 de noviembre y estará disponible para todos con la segunda versión de Chismes. Iremos ajustando todo el periodista y gente, según los comentarios que nos enviéis. ¿Cómo ganar? No perdáis. Gracias. Es como el TFT normal, pero diferente. La última persona, la última pareja en pie gana. Nice. Aunque la vida se mostrará como dos tableros diferentes. Vosotros y vuestro compañero compartiréis una cantidad total de vida. Eso significa que cada vez que vuestro compañero recibe daño, vosotros también y viceversa. ¿Parece demasiado arriesgado? No os preocupéis. La primera vez que vuestra vida compartida llega a cero, volvéis a uno. Sí, vale, ya hemos visto. Después de eso, si alguien derrota uno o los dos, ambos quedarán eliminados. ¿Ok? Sabréis cuándo va a ocurrir esto gracias a un indicador visual en la barra de vuestra vida de estratega, pero también os avisaremos mientras un texto. Lo último que queramos es que perdáis la siguiente ronda. Gracias. ¿Y dónde sale aquí el vínculo? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo no perder? Armería de existencia y runa de la alta. Ahora que sabes cómo se pierde, charlemos un poco sobre cómo evitarlo con la armería de tipo amigos. Espérate, un segundo, me voy a leerlo en el texto y ahora... ¿What the fuck? Ah, vale. La armería de existencia. La fase 2-5 y 6-2. 2-5 y 6-2. 2-5 es súper temprano y 6-2 es súper tarde. Un jugador de cada equipo verá una armería de existencia. Un jugador de cada equipo. O sea, que no los dos, solo uno, ¿vale? Quien quiera que vea la armería de existencia puede regalarle a su compañero cosas con componentes de oro y... O sea, de objeto y oro. La armería de existencia de la fase 6-2 tiene un botín aún mejor. Como objeto completo, emblema de atributo y las runas de lealtad. Os preocupa quedaros sin nada, tranquilidad. O sea que... Give to other partner. ¿Por qué la espátula pone 8 de oro? ¿Es una espátula y 8 de oro? Esto es lo que le doy inmediatamente, ¿no? Igual es la runa de lantas. ¿Será implementado? Mi compañero es Tony, así que quizás el de OpenForce soy yo. ¿Será o lo que cueste la espátula? ¿Será placeholder? ¿Cada jugador de su equipo habrá una... Quien quiera que la armería de existencia puede regalarle a su compañero cosas como componente de objetos? Pero, o sea... Esto no está tan... O sea... Mira la vida y la fase, hombre. Es el periodo de prueba, no te rayes por eso, tío. Esto es mucho menos espectacular de lo que yo me esperaba. O sea, aquí simplemente te dan para elegir una cosa para tu compañero de una tienda. Yo me esperaba que tú pudieses pasarle cosas de tu situación actual. O sea, esto me parece súper soso en comparación, tío. Porque yo que sé, básicamente, ¿qué prefieres? ¿Apeo o antes? Si es esto, me parece súper soso. Me gustaba muchísimo más la idea de yo pasarle un campeón completo con cosas, aunque quizás está demasiado roto. Pero esto es como si lo eligiera él, ¿sabes? O sea, no sé. En plan, ¿quieres el apeo o la espátula? O sea, es que no sé, o sea, no sé. No sé dónde está la gracia, o sea, no... Es como cogerlo tú solo que lo coge él, o sea, para que te sientas involucrado. Yo pensaba dos jugadores en un tablerón. Ese tampoco me gustaría tanto, la verdad. Así que, ¿ya habéis elegido vuestro compañero perfecto para Double Up? El señor Tony Pop, sí. Me alegro mucho por vosotros. ¿Sabe usar la runa de lealtad? No, no sabe. No, yo tampoco. Entonces, quizás no es compañero perfecto. En cualquier caso, todos los jugadores reciben una runa de lealtad al comienzo de la partida. Así como en la fase 4-2. Y como opción en la segunda armería de asistencia. Es un consumible que cuando se usa en un campeón, envía a ese campeón... ¡Ahí! Ok, ok. ¡Ahí! ¡Oh, yes! Es un consumible que cuando se usa en campeón, envía a ese campeón junto con todos sus objetos al tablero de tu compañero. En una burbuja de botín. Si ese campeón tiene objetos, estos se desequiparán. Lo que permitirá que vuestro compañero lo use de la forma que quiera. ¡Oh! ¿Rune of Legends? Vale, lo hemos mandado al... ¡Y te sale como una caja, tío! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pepino! Piensa que si te mueres es pozo para los dos. Ya, claro. Pero es que siempre hay uno que va más fuerte que el otro, ¿no? ¡Hostia! Esto es tuchísimo. Vale, sí. Era como yo me lo imaginaba. Era como yo me lo imaginaba. De hecho, mejor incluso. Porque incluso... O sea, hasta les desequipa los ítems, tío. Le quita el puto ítem, macho. ¡Qué bárbaro! Esto para Rivals es puro show. O que te salen copias de un chan que quiere el otro también. Sí, sí, no. Y sigue un montón de cosas aquí. Copia de campeones que necesite el otro. Ítem completo que tú tengas y él no. Intercambio de ítems. Tú vas muchísimo mejor que él y puedes pasarle cosas. O sea, imagínate que uno va ganando con mercenario y tiene muchos más recursos que el otro. Pues te dejo parte de mis recursos, ¿sabes? Porque no necesitas... No puedes hacer que tu compañero no se muera. Lo que más me gusta es el double up. Ganar por el poder de amistad. Refuerzos de equipo. Digamos que en una ronda estáis arrasando, pero vuestro compañero está teniendo problemas. Si ganáis rápido vuestra batalla, los campeones que hayan sobrevivido se irán a talero a vuestro compañero. Al cabo, un momento para ayudarlo. Esta parte me parece loquísima, tío. Eso sí que es amistad. Fiel es al tablero de su jugador original. Los jugadores que se cambien de tablero tendrán las mismas bonificaciones de mejora, estadísticas, objetos, bonificaciones de los atributos y acumulaciones que antes. O sea, que tienes todo. Es literalmente tu ejército luchando ahí. Literal. No, ya eso es lo que da él a Iverserkel. Esa es la idea. Y aunque los campeones prestados pueden salvar al 10, una vez que ganes no infligirán ningún daño a tu jugador enemigo. ¡Ah! Hostia, que vaya... ¡Uh! ¡Qué sexy! Encima no hacen ni daño. Hostia, qué bien hecho, tío. Tu compañero tiene que aprender a llevar esta parte de peso para que ambos lleguen al rango doble. A eso me recuerda. Doble app utilizar el mismo sistema de clase de ción que hiperroll. ¡Qué! Ganaréis o perdéis puntos cada vez que ganéis o perdáis. Podéis subir de rango desde 0 puntos al rango verde. Azul. No he jugado hiperroll en mi puta vida, así que no sé cómo va esto. Muy tocho, tío. Hemos estado probando Dabla para que sea una experiencia tan divertida y única como sea posible. Para conseguirlo estaremos atentos a vuestros comentarios cuando Dabla pillara la meta, ¿ok? Después de eso, Dabla es que está disponible con la segunda versión de Chisme y Gachivacha. Ok, otra vez más. Con lo emocionante que resulta el lanzamiento de Chisme y Gachivacha, puede resultar difícil colapsar toda la fecha, así que echaré la mano. Ok. ¡Eh! Aquí pone que la beta llega el 19 de octubre. O sea, que por mí encantado que salga mañana, ¿eh? Si sale mañana, genial. Pero aquí pone que sale mañana, tío. ¿De hora 20? ¿Pero es el 19 de la noche? Eso pensaba yo. Pero será el 19 de la hora norteamericana, ¿no? Quizás, quizás, quizás 19. Ahora he hecho un vistazo al Twitter de Mordoja que se cuenta. Nah, esto es una puta pasada, tío. Esto es una puta locura. O sea, esto... No sé. No entiendo nada, tío. Es como que no han hecho nada durante el set 5 para de repente hacer todo en el set 6, tío. O sea, pero todo. Han sacado un modo de resultados que está guapísimo. El set en general es la putísima polla. Puede ser que haya un formato competitivo que también sea ridículamente bueno. O sea, qué cojones, tío. O sea, qué barbaridad, tío. Es una putísima locura, macho.